Llegamos a Bélgica, Bruselas, llegamos ya a la estación de nuestra cabajada. Llegamos a Bélgica, Bruselas, llegamos a Bélgica, Bruselas, llegamos ya a la estación de la cabajada. Llegamos a Bélgica, Bruselas, llegamos a Bélgica. Llegamos ahora a trabajar para llamar a este hombre. Mírenlo. ¿Cómo vamos bien? ¿Todo bien? Ven bien. Mi esposa. aquí ya nos recibieron ya nos bajamos vamos a tomar una foto acá bueno hemos llegado haciendo un poquito la estación por fin alguien que habla español Bruselas llegamos a Bruselas nos vemos en el próximo video adiós a todos